Música Estamos con Monseñor Daniel Blanco, Obispo Auxiliar de San José en Costa Rica y quien ha sido elegido como nuevo coordinador del Consejo del Centro para la Comunicación del CELAM así que en primer lugar Monseñor, felicitaciones por este nuevo nombramiento y bueno, ¿cómo se siente en este momento? Bueno, muchísimas gracias, pues con mucha ilusión es un trabajo que creo que es muy importante y muy bonito es un poco lo que hago también en la Conferencia Episcopal en Costa Rica y en la Arquidiócesis de San José, donde soy Obispo Auxiliar entonces pues me ilusiona poder hacerlo también a nivel latinoamericano Monseñor, en efecto usted ya viene también acompañando los procesos comunicativos sobre todo en la Conferencia Episcopal de Costa Rica y ahora el CELAM le pide algo más y es acompañarnos a nivel del continente, a todos los comunicadores bueno, ¿cuál es en este momento como esa expectativa frente a esa nueva misión y de cara a lo que estamos viviendo en este tiempo en América Latina y en todo el mundo con el proceso del sínodo? Pues expectativa, primero quiero conocer el centro, ¿verdad? Obviamente conozco los frutos del centro cuando se dan las noticias cuando se dan diferentes comunicaciones, lo conozco pero ya pues la organización sigue en el momento del ser y eso también me ilusiona, porque también es aprender pues mi especialidad no es la comunicación, yo soy canonista por estudio entonces el tema de la comunicación siempre es nuevo para mí y también tengo que entenderlo ¿Ustedes tienen estas dudas en las asambleas? Pues básicamente, con respecto a comunicación se han dicho a mí personalmente me llamaron la atención dos cosas, ¿verdad? el tema de comunicar el bien y comunicar bien fue una frase que me impresionó y que creo que es importante nos corresponde comunicar el bien porque como iglesia es lo que comunicamos comunicamos a Cristo, comunicamos el reino pero tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo con excelencia y lo otro que se dijo fue en una frase que yo personalmente nunca había escuchado y es que si no lo comunicamos nosotros y si no lo damos a conocer nosotros otros lo darán a conocer desde otra perspectiva y posiblemente a veces hasta mal intencionada entonces es todo el trabajo que nosotros podemos hacer para dar a conocer lo que la iglesia hace y la importancia que para nosotros es poder llevar el Evangelio también desde el mundo ha sido el monseñor y bueno, como usted dice en efecto por ahí pasan varios de los grandes desafíos de las pérdidas que tenemos en la iglesia latinoamericana y caribeña bueno, pero también yo quise ya que tenemos la oportunidad de esta primera entrevista con usted también que usted nos contara algo de quién es el señor Daniel de su itinerario entiendo que es uno de los obispos más jóvenes si no es más joven de Centroamérica hasta hace algunos meses era el más joven de Centroamérica cuando me eligieron el obispo era el más joven de toda América pero bueno, ya los años van pasando y obviamente algunos han sido elegidos más jóvenes que yo y en Centroamérica el nuevo obispo auxiliar de Ciudad de Guatemala es algunos pero creo que acá en la asamblea sí sigo siendo el más joven creo entonces de acuerdo este pues bueno el señor me llamó al episcopado pues sí en una edad que no es tan común al menos en Costa Rica no es tan común que se eligen obispos tan jóvenes yo tenía en ese momento 44 años tenía 17 de ser presbítero en este momento tengo 22 de presbítero y voy a cambiar acabo de cumplir sí de ser obispo 49 años de edad ya este año llegamos al quinto piso como decimos en Costa Rica soy del arquidiócesis de San José y ordené presbítero ahí he trabajado toda la vida y ahí es donde estoy ahora también como obispo auxiliar después de 6 años de trabajo en parroquia después de la ordenación voy a estudiar derecho y canonismo la gregoriana y cuando regresé voy a trabajar más en temas de derecho yo desde un año que se hace especialmente en la iglesia también con causas penales era de esas que siempre son un poco tristes que llevar adelante con el nuevo arzobispo se me pidió trabajar como canciller en el obispo general y ahora como ex-proxillero soy de un pueblo ahí cerca de la capital que se llama Coronado ahí viven mis papás mis dos hermanos y mis cuatro sobrives bueno buen señor y entiendo que les gusta también cocinar alguna vez hubo una noticia donde usted estaba haciendo unas salsas especiales para ayudar a una parroquia como una campaña y lo vi con con su traje pues si en realidad en la casa mi mamá es la que cocina muy bien y los hijos aprendimos entonces me gusta un poco cocinar y si hubo un momento bueno creo que para todos pero no lo sé pero el tema de la pandemia volvió económicamente nuestras parroquias y para colaborar colaborar un poco pues me han pedido que les ayude en algún momento a Barroquo ha hecho un bingo donde uno de los pecos era una cenecha por mí y se empezó con el tema este de las salsas picantes que algunos los obispos las probaron y alguien quiso comercializarlas entonces para ayudar también a la parroquia bueno interesante un talento puesta al servicio de lo más necesitado si es monseñor se acerca el día la jornada mundial de las comunicaciones sociales para no ser ganado un gran mensaje este año en continuidad con el corazón del mensaje el año pasado de escuchar la importancia de escuchar con el corazón ahora hablar con el corazón qué mensaje quisiera compartirnos también para todo el continente para todos nuestros comunicadores latinoamericanos y caribeños con motivo de esta jornada mundial de las comunicaciones nos corresponde a todos los que tenemos que comunicar no solamente comunicadores porque al final quien quien da una catequesis quien un sacerdote que dan homilía etcétera al final estamos comunicando y tenemos que comunicar esa cercanía y esa misericordia de Dios el pueblo de Dios en medio de tantas situaciones de dolor y el Señor vino pues a sanar las heridas del corazón humano y creo que nos corresponde a nosotros siendo aquellos que llevamos el mensaje del Señor pues comunicar esta misma cercanía de Dios y procurar con nuestro mensaje y con nuestra comunicación sanar tantos corazones heridos gracias Monseñor y gracias también por concedernos este espacio de esta entrevista desde ADN CELAN también le expresamos en nombre de todo nuestro equipo del Centro para la Comunicación muchas bendiciones en este camino y en este que nos oriente en este caminar junto con el Consejo amén y de verdad que muchas gracias y estoy para aprender mucho de todos ustedes bueno gracias Monseñor se lo den fin Monseñor 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 Monseñor